Bienvenidos al sorteo 6216, estamos en Cafeterito Día, para hoy jueves 20 de enero nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Rizaral de Funcionamiento Las Baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Aquí está el resultado para Cafeterito Día, conozcamos el ganador, número 1, 2, 5, 2, lo verificamos juntos, gana el número 1, 2, 5, 2, 12, 52, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades, hoy el saludo a los apostadores en APIA, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.